Señor, a través de este hermoso canto Quiero darte las gracias, Jesús Estaba llorando, clamándole a mi Padre Oye una voz del cielo que me decía He visto tus angustias y toda tu dolencia No temas, hijo mío, contigo yo estaré Gracias mi Padre, gracias mi Jesús Gracias, oh Santo Espíritu de Dios Gracias mi Padre, gracias mi Jesús Gracias, oh Santo Espíritu de Dios Señor, Cristo vive, te agradece Por este sueño hecho realidad Mi Padre me decía, levántate hijo mío Y dile a mi pueblo que no desmaye Aunque con luchas y dificultades Yo estoy con ellos todos los días Gracias mi Padre, gracias mi Jesús Gracias, oh Santo Espíritu de Dios Gracias, oh Santo Espíritu de Dios Gracias, oh Santo Espíritu de Dios Sigamos adelante pues hermanos Gracias, oh Santo Espíritu de Dios 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 Gracias, oh Santo Espíritu de Dios